No, 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 no. No, 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 no. No, pues sí, güey. Bueno, y sí sobreviviste más, ¿eh? Ahí viene, güey. Aguesta atrás del árbol. 3, 2, 1. Buen timing, güey. Sí, güey, latinaste. Cuadra un poquito más en Pochinoa, güey, de Chile. Vámonos, cara de chingas. Cara de chingas. Cara de chingas, ¿qué es eso? Es cara hermosa, güey, obviamente, porque chingas es bueno. en el pulmón y se puede hacer eso también o no así no se puede ahí hay uno está uno en el factor y ahí hay otro porque se amane cámara 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 me cago no tengo arma en esto que leen esto que leen por si ellos hoy se yo no es muerto Va a llegar su gente Si va a llegar sus panas Dale we Que no revivan a su otro compa we Esta aqui we cerca Esta arriba Esta arriba la casa No tengo ya balas Recuerdame con un héroe Recuerdame con un héroe No Por un chino Buena 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 Hay mas gente de ahi Viene gente de afuera Tiene un squad Muerto uno we Muerto otro we Ah pinche recas we Deja que es Alla hay una AWM o algo Estoy bien pinche de seco Estas boticas Si si que hay Me dice que era una bomba Ten cuidado no le han puesto mina Al mejorador Hay gente we Esta 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 we Aqui esta Este peneo me quise aventar No tiene vida Ya no tiene vida No te escapas de mi No te escapas de mi Ahí va Ahí va uno Si puede we No Hijo de puta No 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 La bomba La tienes en frente Buena we Buena bomba Vengan a revivir we A ver Revivelo we Revivelo we Revivelo we Yo mientras luteo Me robo todas las cosas De este we Me toque Me toque un we Cuál toco No ya Ya no queda nada Regrese con varo Ah perro Eso si esto Eso Edira we Ese we si tiene varo Alex Literalmente tuve que convencer A mi mamá por 5 semanas Para que me Dejar gastar dinero Lo pendejo Y llega un vato Que vive Solito en su casa Y que le pueden dejar Gastar todo Para que me humille No gracias Regan tu me vas a dar rehabilitación Así es Así es Ok 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 Y te cagas en el Te limpias con el mundo La raja De canela Uy ahí esta we Ya lo vi Uy esta la escuadra ahi we Muerto ese we Ahí andan Ahí andan Como es uno Hijo de puta Las balas de escopeta Es verdad we Se me olvidó Ah si ya lo vi we Salte perro Salte y salte Y salte De tu escondite Pinche bicho Voy a rematar Al mob ese de alla we Buena we Tomelo tome we Agua es que no vaya Que no Venga mas gente No Bombita No Ay bombita Bomba Bomba de mi corazón Bueno me voy a robar Soluto Mataron a alguien Dale dale Yo tranquilo Todo tranquilo Te voy a dar lo de tranquilo Por cero Que era Eso que era we No era No se pero se miraban Tipo chispitas Si como Si como Como chispitas si we Te lo juro we Chispitas Y es de Ay Ay no No era de un loot we Que va a caer Ese pinche jiffy A ver A ver Comparte la alerta jiffy we Para sacármela Para sacármela Creo que ya lo Lo castigaron we Pueden dar Hey Sabes que yo voy a rimar Son dos meses Dos meses por acá No mames El pinche jiffy Se la voy a cromar Ese we Esa verga Te lo tengo que jurar Agua boca me de No me paran a mi Yo tengo la rima En este frenesía Agua pariente Lo hago demente Agua 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 Y gracias we Te lo aprecio un chingo we Recagol En el chisme Si entendieron el chisme completo Mira we Que opinan ustedes we Mira hay un vato we Que le gusta una morra we Una amiga de esa morra Es su ex we Iban a salir we Iban a salir El vato y la morra Que le gusta Pero la morra que le gusta El día de la cita Se enoja we Y ya no sale con el Por alguna razón Se enoja we Y al rato de eso we Llega su ex we Que es amiga de la morra Y le tienden una trampa Al vato Y le dicen we Que Le dice la morra A su ex Que quiere volver con el we El vato la La manda a la We Que le dice Que anda triste La estrategia es utilizar Otra mujer Para que regrese Con la anterior Esa llámela así Utilizas a tu amiga Para que enamore al we Y luego lo Haces que su corazón sufra Y ahorita se va a correr Con su ex Bueno, bueno Bueno, ya Deja Si, si, si A ver Ahí we Van los dos we Van los dos Ahí va el otro we El otro está Atrás del árbol No lo veo Se cubrió we Hacia atrás Se me Ahí están los otros we Están atrás 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 Como no se murió we No se murió we Le di dos headshots Acá hay uno Es en la casa we Aquí hay uno Es en la casa Si, si Es en la casa Es en la casa Buena, buena, buena El de atrás ya lo mataron No, sigue, sigue ahí Ah no, ya lo mataron Si we O no Ahí viene el atrás we No, viene una squad Viene una squad atrás 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 viene una squad we Venga, venga, venga Rápido, rápido, rápido Me rushea we Me rushea, me rushea Me rushea, me rushea Me rushea Me quedo en la puta ¿Dónde está la bomba? ¿Muerto ese we No, no, no No, no, no Dale, dale pecas Rushale a ese we No, hasta A un lado Coja Lo tienes en la izquierda we No, no Hay que matárselo No, we Me mataron Muchas kills Eso, eso Bien we Buena, perro Muchas kills we Muchas kills No hay healing we ¿Puedo llorar? ¿Puedo llorar libremente? ¿Me das healing we? Llora, llora, llora Llora, llora, llora Llora 30 segundos we Ven bro, ven bro No tengo vida Dale, dale Sí we Agarra mi luda Agarra mi luda Agárrala Agárrala Ay no we Pobrecito Alex Espérame 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 Ay Ay No Uy, yo nomás tengo dos botiquines, güey. Sí, vámonos, vámonos. Aquí fue donde mataron a este, bro. Güey, esta es una partidaza esa que dices. ¿Qué pedo? ¿Cuántas que hiciste tú, Alex? No puedo checar, solo veo que tus kills son nuevas, así que no me la presumes en la cara, por favor. Rayos, me ganaste, güey. Ay, no tenía chaleco, güey. Güey, yo mato, le estafaron. Tengo un amigo, güey, que se fue a comprar una tarjeta, güey, de 500. Nomás es uno, güey. Hay que ver si viene por acá, por arriba. Sí, sí. ¿Qué más, Alex? Ah, que fue a comprar la tarjeta, güey. Estaba bien empaquetada, güey, o sea, recién abierta y la fue a canjear el vato, güey, y decía que ya estaba canjeada. No mames, güey. Le robaron el dinero, o sea, fue a reclamar, güey. Le dijeron que no, que no era cierto. Hasta yo fui con él, güey, porque... Para que fuera testigo o algo así, no sé. No mames, de 500 pesos tirados a la basura. Ah, era de 500 varos. Ya. Güey, pero ¿cómo la canjeó? Si para canjear el código de la tarjeta tienen que activarla primero y... Güey, ¿el código no estaba violado, güey, para empezar? Ahí va, güey, ahí va. Por la caja, lo que sea, güey. La caja no la activa. Y aparte, ¿el código estaba violado o no, güey? Cúrate, cúrate, porque no puedo dar fecha. ¿El código estaba violado, güey? ¿Qué tiene? Ah, por favor, todo va al black. Que si estaba violado, güey, el código. No. ¿No? Ah, no sé cómo se... Güey, ay, güey, este brother. Güey, ese güey... Güey, pero que mal veo que te pase eso, güey, chido. Hasta ahorita no... No ha pasado nada. Es muy raro que... Güey, solo quedan, solo caen zapatos, díganle. ¿Llegamos, güey? Sí, güey, vamos, vamos moviéndonos, güey. No nos pueden matar a los dos, güey. Tiene que asomar su puta. Lo único que eviten es asomar la cabeza. Muerto, güey. Y el arrebato. Buena esa... Crack. ¡Mueve las nalgas! A huevo, ganamos la partida, no mames. El pinche pecas, le robé las kills a la verga y mueve esas nalgas, a huevo. Sí. Qué verga. Yeah, yeah. Qué verga. Ay, no. Qué perro, güey. Buena, güey. Buenísima, perras. Buenísimo. Buenísima. Buenísimo. Buenísimo. Gracias.